Bienvenidos gente, ha llegado el momento de jugar los octavos de final y nos viene un Real Madrid de chicos como puedan oír y como lo pueden ver acá Ahí estamos, octavos de final, tercera temporada, un Real Madrid de la UEFA Champions League y Barcelona PSV Ahí están los grupos, octavos de final Bueno, vamos a jugar la ida, somos de visita pero hay que tratar la forma de jugarle al Madrid porque ustedes saben que un Real Madrid es lo más complicado que puede ser Y mis jugadores están agotados gente, miren, a ver, la posición de Ribery, vamos a darle chance a Ibrahimovic, Ozymen está cansado pero vamos a meter a Valverde Foyden, Grealish, acá, ahí estamos, Bernardo, Ozymen, aunque Ozymen está cansado pero ni modo gente, vamos a darle con un Real Madrid partidazo vamos a sacar hoy gente Así que vamos con todo, vamos de una gente, vamos de una, se nos viene un Real Madrid vs Manchester City octavos de final de la UEFA Champions League No, no quiero decir que soy el favorito pero haré lo necesario para sacar un partidazo y darle con todo, vamos a darle Brutal, se nos viene algo, vamos a darle Brutal, ahí está, si juega el Real Madrid Vamos, uy, 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 vamos Vamos a atacar a la de Courtois, no, de Courtois, no, de nuestro portero, venga Ahí estamos, vamos a ver, 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 no, miren cómo están jugando Miren el Madrid, van con todo, octavos de final gente Ibrahimovic No nos van a dar chance de jugar gente porque el Madrid pues, los luchan hasta el último segundo Muy bonito No, hombre, que bien se abre el juego Leiburizísimo, Mariano Díaz Modric, no, hombre, Modric es uno de los mejores jugadores Esperar un gol a la vuelta Vamos a tratar de dar la forma de salirnos de esto porque se complica más Maravilloso como colocó la pelota a las espaldas Vamos a ver Hay que armar un contragolpe, vamos a ver Muy bueno Es lo que tenemos que aprovechar Vamos a ver Uy, uy, uy Se hace con el balón en la banda Ibrahimovic Ribery Vamos a Ribery Que listo fue Sabía que tenía que morir en el intento Estamos llegando al final de la primera parte con el resultado Gaffer Cero a cero en el marcador Roba la pelota perfectamente No, hombre, ese es falta Terminé el primer tiempo gente, cero a cero Miren, el balón no ha visitado el área casi en ningún momento en este primer tiempo Así que el planteamiento debe ser corregido para la segunda parte Hay que jugar tranquilo Bueno, bueno, hay que intentar lo más viejos Bueno, hay que intentarlo Aunque la verdad es que estaban todos los defensas por delante del balón Estamos en octavos de final, gente Es que es brutalidad jugar con un Madrid Que lo han contado Vamos, Uy No, hombre, no podemos llegar Miren cómo se abre En Rayud de línea, no, hombre Se acabó el partido para el jugador lesionado Su sustituto entra ya en el campo Parador El portero hizo gala de sus increíbles reflejos Para meter en el esférico Vamos Que buenísimo, vamos por este contra golpe El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable No, hombre, es que van con todo, gente Miren No nos dan chance En jugar octavos de final Buenísimo Todo está tranquilo Todo está tranquilo, en silencio Uy, qué buenísimo Quedan pocos minutitos Tenemos que sacar este empate Para llegar en casa Uy, buenísimo Vamos, Rob Uy, bueno Vamos, vamos Vamos Oh, Dios Qué gran atajada Miren Buenísimo El esférico se va afuera y termina en córner Vuelva la pelota dentro del área Hombre Uy, buenísimo A ver Buenísimo Buena No, hombre Como les había dicho Mis jugadores Están cansadísimos Que termine ya Buu, buu Así que nada, mi gente La vuelta Lo vamos a jugar en casa En mi próximo video Chao, chao